Fue capturado el tercer integrante del cartel de los más buscados de Tuluá. Es la segunda captura en la presente semana, pues ya se había entregado el pasado lunes alias Vivi. Se trata de alias Jonathan, quien hacía parte del cartel de los más buscados del centro del Valle del Cauca y fue capturado en las últimas horas por la policía de Tuluá. Jonathan Marino Sorio, por quien las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos, de acuerdo con la información suministrada por la policía del segundo distrito, integraba la banda delincuencial del barrio La Santa Cruz, liderada por alias El Rey. Marino Sorio era requerido por la Fiscalía 42 Seccional de UGA por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio y tráfico de estupefacientes. Con este ya son tres los capturados de los nueve más buscados en el Valle. El pasado lunes se presentó a la Fiscalía alias Vivi, quien era requerida por las autoridades por el delito de concierto para delinquir. Según la policía, esta mujer era integrante de la estructura delincuencial Los Cucos, que opera en el barrio La Inmaculada, que se dedica a cometer toda clase de homicidios, así como el tráfico de estupefacientes en el centro del departamento. El pasado 17 de abril había hecho lo propio Cristian Camilo Burbano Díaz, alias Cris o El Flaco, integrante de la banda delincuencial Los de la Cruz. La Fiscalía Seccional le imputó a este individuo el delito de concierto para delinquir. Burbano Díaz, quien también estaba en el cartel de los más buscados del centro del Valle, era el encargado de administrar una línea de tráfico de drogas y estupefacientes en la banda Los de la Cruz. La Fiscalía Seccional